Oye, ¿es cierto que empezaste a estudiar arquitectura? Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Fue bonita porque yo siempre odiaba la escuela y como que por primera vez me sentí como comprendido, no sé, fue como una, estudié en el ITESO en Guadalajara, cuatro semestres, no me iba muy bien, pero no me iba mal y como que me sentí como muy aceptado, como que me gustó. Y, pero justo en ese momento me empezó a ir bien en la música ya que pues empezaba a ganar dinero, entonces preferí dejarlo y la verdad, sí, la academia, sí, no era tan buen estudiante. Pero porque te distraías mucho o en ese sentido, porque eres alguien muy inteligente, no tiene nada que ver con... Mira, la verdad sí me gustaba, hicimos una cosa de que llegó un amigo y dijo que, güey, en tal escuela así acabas en ocho semestres. Entonces nos fuimos esa para acabar según esto más rápido, estaba dificilísima. Entonces reprobé todas las materias y hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha porque ya cambié el teléfono, pero tenía una señora como bien dedicada para cobrar. Entonces como que ya dije, pues ya me salí y ya como que está yendo bien con la música. Y también tuve como un poco de decepción de lo que es la industria arquitectónica, porque yo soy una persona que me gusta mucho soñar. Mis edificios tenían delfines, así de acuarios arriba, entonces pues los programas son de que no, pues tienes tres por cuatro y no tiene ventanas. Y entonces se me hacía como un poquito impresionante, entonces como que en la música podía como explayar más esa creatividad. Y también tuve como un acercamiento con la industria porque trabajé de vendedor y no me gustó como es, como que sí, como que no fue grato el ambiente en general. Se me hacía, dentro de todas las carreras que vi, como que se me hizo, sí, de las más bonitas, pero sí, creo que estoy demasiado punk como para ese medio. Como que, si no, me chocaba mucho, pues, entonces como que ya me tuve que ir, porque sí, me hiciste entender, claro. Pues intenté hacer como varias, pero pues sí me di cuenta de que, pues, prefería cosas más convencionales. Entonces, pues como que dije, bueno, o sea, a mí no me gusta hacer cosas convencionales, entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!